Los ataques que ocurren contra los policías y que lamentablemente cobraron la vida de dos elementos en los últimos meses responden a las acciones para inhibir los delitos, sin embargo, no se debe de claudicar y el empeño debe permanecer para garantizar la seguridad de la población. Consideración de Carlos Ruiz León, síndico y coordinador de la fracción del PAN del Ayuntamiento de Celaya. Mira, nosotros como ayuntamiento desde el primer día, nosotros estamos velando para tener la suficiencia presupuestal para que se den las contrataciones. Aquí es parte importante mencionar que siempre nosotros brindaremos las oportunidades y las posibilidades que la misma secretaría nos solicita para estar en ese tenor. Nosotros, obviamente, de manera responsable, tenemos que brindar nuestro apoyo y en este caso principal es una suficiencia presupuestal para que haya las contrataciones que se requieran. En el caso del Ayuntamiento de Celaya y de la Administración, estamos por arriba de la media y de las exigencias que nos solicita tanto el Estado. Hay requisitos mínimos de cantidad presupuestal. Nosotros estamos por encima de estos niveles, pero estamos trabajando a la par para seguir mejorándole las condiciones económicas a todos los elementos que quieran participar con nosotros. El síndico Ruiz León expuso que desde el Ayuntamiento del Gobierno Municipal se atiende dentro de su competencia, que se cumpla con el trabajo operativo de colaboración con las otras dos instancias de gobierno, estatal y federal, donde reconoció que hay respaldo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.